Yo te voy a dar la mirada, no masculina, sino la mirada socialista, que para nosotros nos une, y lo quiero decir especialmente en el Día Internacional de la Mujer, que para nosotros es un día de lucha, nos une en todas las banderas contra la opresión que sufre la mujer. La opresión de clase en la sociedad, que no es meramente una cuestión de género, y la cuestión de los derechos de la mujer, entre los cuales está el problema del derecho legal al aborto. Yo creo que el movimiento de lucha, este año hemos hecho una gran agenda, pero de movilización política, 60 legisladores hemos impulsado un proyecto de legalización del aborto, hemos trabajado mucho en eso, pero para terminar con esta hipocresía que vos marcabas, del aborto clandestino, por el cual están muriendo... Mirá, la última estadística más o menos que hay, es 2013, aumentó un 51% la muerte de mujeres por aborto clandestino. Seguro. Y lo único que ha hecho el Ministro Nuevo de Salud es reconocer que hay medio millón de abortos clandestinos en el país, y este es un gran tema. Fue frenado desde el poder político, fue frenado por Cristina Kirchner. Aníbal Fernández dijo, no está en la agenda, lo acaba de decir. Es decir, que hay un compromiso con la Iglesia, y esto nosotros lo denunciamos, fue parte de la lucha política del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, en el Código Civil, cuando se coloca el artículo 19. Y sorpresivamente, después de un almuerzo en Santa Marta de Cristina con Francisco, a la semana, 2.600 artículos, entre los que está el 19, que bloquea el derecho al aborto. Entonces, desde este ángulo, quiero plantear esta lucha, y decir que se está agravando la situación. Argentina firmó hace 20 años, en la ONU, una resolución por la cual se comprometía a bajar la mortalidad infantil de nacimientos, la mortalidad en la natalidad infantil, y la ha triplicado esa tasa. Sí. Porque no hay las condiciones. Y en esto quiero decir algo. No están dadas las condiciones, no está dada la decisión política. No, no está dada la decisión política de legalizar el aborto, pero es más profundo. Hay una muy linda consigna del movimiento de lucha, de las mujeres que luchan por el derecho al aborto, que es un derecho, ¿no? No quiere decir que el aborto sea el hilo. No, perdóname, yo no estoy de acuerdo. Es una decisión. La mujer no tiene derecho sobre la vida del bebé. Es una decisión. No, disculpame una cosa. Es un derecho de la mujer, déjame terminar, yo te dejé terminar. De matar a un ser inocente. La consigna de las mujeres es educación sexual, anticoncepción gratuita y aborto legal para no morir. Es decir, hay un concepto de atacar de conjunto y atacar el tema incluso en la salud pública. Claro. A ver, por otra parte, hay muchos embarazos no deseados por distintos motivos de la vida. Pero por supuesto. Estamos en el siglo XXI y ese es un concepto medieval. ¿Vos optás por matar al bebé? No, no, nadie habla de matar a un bebé. La única que ha estado de acuerdo en matar gente sos vos, que sos un agente de la dictadura. Ay, por favor. Por supuesto. Cuando no tienen respuestas apuntás a eso. Estamos hablando del derecho de la mujer al aborto. Mirá que ignorante que sos porque no tenés respuesta, apelan a eso. Si estás igual que el gobierno, igual que Aníbal Fernández, las estupideces que dice. ¿Cómo que no tengo respuesta? ¿Sí? Estoy hablando, estoy dando las respuestas. Vos, aparte me estás insultando, ¿entendés? No es una persona completa. Ay, por favor. Esa es la concepción. No, no, por favor. De la iglesia católica para bloquear. No, no, lo dicen los derechos. No, yo lo que quería marcarte es que, por ejemplo, un país como España, con más habitantes que nosotros, tiene 120.000 abortos anuales, donde se ha legalizado el aborto. Es decir, si vos tenés una sociedad que termina con la miseria social, donde hay una anticoncepción gratuita, donde hay educación sexual, puede bajar la cifra del aborto. Es decir, en Uruguay, en Uruguay, en Uruguay, en Uruguay, donde se legalizó o se despenalizó el aborto, bajó. Bajó. Yo te doy otra información. Es un dato para tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, en España es muy revelador, lo de Uruguay también. Y quiero resaltar, Alberto, que mañana va a haber una movilización muy importante por el Día Internacional de la Mujer, a las 5 de la tarde, de Congreso a Plaza de Mayo, que va a levantar esta bandera, ¿no? Este debate, la legalización del derecho al aborto y también la lucha contra la trata, problemas muy graves que incluso hoy están en el centro de la situación política, porque se ha visto que los servicios de inteligencia están asociados a las redes de trata, ¿no? Uno de los grandes temas que hoy conmueve al país.